Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Extiende NFL acuerdo con Facebook para transmitir resúmenes de partidos. Busca UFC duplicar sus ingresos por derechos de transmisión en China. Permitirá USL a empresas de apuestas patrocinar playeras de los equipos. Konami hará un complejo de eSports en Japón. La Fórmula 1 saca ganancias de su pasado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Los emparrillados están con el calor al máximo tras el arranque de la temporada 2019 de la NFL. Y los aficionados alrededor del mundo no perderán detalle de las acciones de los equipos semana con semana. Y una de las opciones más prácticas a la que los aficionados tendrán acceso para seguir de cerca sus franquicias favoritas, seguirá siendo Facebook. La red social alcanzó un acuerdo multianual de extensión para publicar los resúmenes de todos los partidos de la temporada regular y playoffs a través de Facebook Watch al menos hasta 2020. El trato entre la liga y la plataforma también contempla las acciones del Pro Bowl, el NFL Scouting Combine, así como el Draft. Además, Facebook tendrá los derechos para publicar producciones especiales de video de la NFL, podcasts y archivo histórico audiovisual con motivo de la celebración de los 100 años de la liga. El primer acuerdo entre Facebook y la NFL se dio en 2017 y ha seguido renovándose hasta el momento. Entre su primer año y el 2018, más de 22 millones de personas vieron al menos un minuto de contenido de NFL en esta plataforma, con un 28% viniendo fuera de Estados Unidos. El máximo organismo estadounidense de artes marciales mixtas no se ha quedado atrás en su búsqueda por hacer crecer su negocio en China. Al igual que varias ligas deportivas de Occidente, la UFC ha llevado su espectáculo hasta los ojos del país oriental y hoy busca hacer crecer el valor de sus derechos tras haber encontrado buena respuesta a su producto. El acuerdo actual que el organismo sostiene con la empresa PPTV para llevar sus acciones en este territorio fue firmado en 2016 con una extensión de 5 años y 50 millones de dólares. Ahora, los encabezados por Dana White estarían buscando cerrar un contrato que duplique sus ganancias para estar recibiendo al menos 20 millones de dólares por año. Actualmente, la UFC sostiene pláticas con sus actuales right holders, PPTV Sports, así como con las empresas de tecnología Alibaba y Tencent, quienes también han entrado en el negocio de operación de transmisiones. La nueva ola de cambios en las regulaciones de las apuestas deportivas en varios estados de la Unión Americana continúa atrayendo más apertura para que éstas se integren a las ligas y sus equipos. Esta semana fue la USL la que dio nuevos permisos a los equipos en este rubro. Al igual que lo hizo la MLS en julio, la United Soccer League permitirá a sus franquicias generar acuerdos de patrocinio con empresas relacionadas a las apuestas para que éstas aparezcan en la playera. El reporte publicado por Front Office Sports indica que las compañías que formen parte de estos acuerdos deberán tener una licencia válida de operación en el territorio donde se ubique el equipo. Además, las casas de apuesta podrán utilizar la imagen de los equipos en su publicidad, siempre y cuando se cumpla con esta condición de geolocalización. Por su parte, la liga deberá aprobar cualquier acuerdo de este tipo entre equipos y compañías de este giro. El presidente de la USL, Jake Edwards, se dijo gustoso de que estas nuevas permisiones le generen ingresos importantes a las franquicias que componen la liga. La empresa Konami, desarrolladora del videojuego Pro Evolution Soccer, reafirma su apuesta por los esports y creará un complejo de deportes electrónicos en Tokio, Japón. La apertura del complejo está programada para principios del 2020. El presidente, aparte de ser sede de competiciones electrónicas, contará con una escuela, en la cual se buscará reclutar talentos emergentes, una tienda y una base de operaciones para realizar transmisiones en directo. Además, su apuesta por las retransmisiones sin duda es la más grande, ya que buscan poder acoger eventos musicales, teatro y otros espectáculos no solo de esports, es decir, diversificar sus líneas de negocio. La Fórmula 1 hizo un acuerdo con la empresa Memento Group para abrir una nueva línea de merchandising consistente en artículos de recuerdo como monos, cascos, alerones y monoplazas, productos usados en ediciones anteriores. Una parte importante de los productos pueden comprarse de forma directa, pero otros saldrán a subasta al ser artículos únicos. También se ofrecerá la oportunidad de comprar coches de carrera completos que tracen la historia del deporte en los últimos 50 años o más. Todos los artículos incorporan un certificado de autenticidad, pues habrá artículos únicos e invaluables, incluidos cascos y guantes, así como recuerdos firmados y productos rediseñados a partir de materiales utilizados en la carrera. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Gracias.